¡Un sabor! 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 Lleva la tristeza cuando estás conmigo Y con tus caricias me quita el frío Y no es que silencio me detiera tanto Tú me das motivos por amar tu diario Cuando estás en ti Que haga el tiempo con ella despacio Quiero disfrutar de mi cabeza Quiero saborear el centro Dile completa de comprar Todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede grabado en mi país De acá, de Urosapa, señoras y señores Muy conocida, muy querida por todos y cada uno de ustedes Regalémosle un fuertísimo aplauso A la doctora Marina Flores ¡Fuertes los aplausos! Efectivamente, muy buenos amigos Vamos a continuación a presentarles a los toreros De la hermana república de Nicaragua, señoras y señores Los Tierra de Lagos y Volcanes Muy buenos amigos y amigas Cortando su capote en su brazo izquierdo Es un torenazo cómico, es un torenazo cómico Muy buenos amigos, brindémosle un fuerte aplauso ¡Fuertes los aplausos! 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 recibimos con un fuerte aplauso a Francisco Javier Martínez conocido como el de Sina brindemos ese fuerte aplauso muy buenos amigos vamos a encomendar a la cuadrilla de toreros y jinetes al patrón Santiago y lo vamos a hacer acá muy buenos amigos en nuestra voz ahí nos vamos y nos destapamos muy buenos amigos y rezamos la oración que dice de la siguiente manera oh patrón Santiago hombre de fuerza y valor es por bien las plegarias que ofreciste patrón Santiago pues dijiste que todo aquel que supiera tu santísima oración sería librado de patada de potre y cornada de toro oh patrón Santiago y si más adelante mis enemigos me salieran con el acero y la mano serían regresados como el viento con dos te veo con tres mereciendo oh patrón Santiago bendice la misa, bendice el altar bendice el pretal y las espuelas con las que voy a montar Jesús, Jesús la santísima trinidad y la virgencita de Macarena estén con ustedes jinetes y floreros amén, amén y amén de la protección del patrón Santiago y voy a pedir a los buenos amigos de la banda M&M paso nombre señoras y señores y vamos a hacer partida de plaza acá en esta cuarta noche de toros acá en Pulozapa señoras y señores efectivamente a la orden de el chalateco el chalateco la presentó que estira aquí está aquí está Chico Páez la doctora María Juárez alcaldesa principal la invitamos al piso y vamos al piso a los buenos amigos y esta vez partida de fuerza acá en Pulozapa efectivamente señores y señores un apóstol fuerte que es un buen saludo a todos los efectivos y el objetivo que nos vamos es un edificio el cancelareño como un muy prometido el campo en el piso fuente bueno que disfrute el califeo bueno señores y señores ya tenemos preparados el primer ejemplar el primer tono se viene y por supuesto muy buenos amigos vamos entonces a compartir las mejores tonas por supuesto a disfrutar de la paela de estos tremendos tonelosos efectivamente muy buenos amigos gracias gracias por compartir con nosotros bueno saludos bueno amigos de Moscagua ya Moscagua dentro de un poquito más tarde de fiesta saludito de Moscagua bueno señores ahí viene todo señores y señores de este todo señores bien un poquito más un poquito más ¡Gracias! ...que se ve en la oscura ...que va a sentirse lo que nos ha ocurriendo ...pero que no es que una ruta... ...se muestra el primer amigo... ...se prepara en el siguiente animadio... ...se prepara en el segundo animadio Marceloche ...pero... ...se muestra... ...buena el primer coquine... ...se muestra bastante lesionado... ...y por supuesto le tenemos a Francisco Fabián... ...el trato le contó... ...bueno... 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 ...de parte de... ...Robinho... ...le enviamos un saludo para... ...Mendoza... ...bueno... ...Espinoza... ...jugador del Águila... ...bueno... ...ojalá que el Águila hoy se pueda... ...el Águila toda la primera vuelta la hace vuelta... ...y de ahí como que van picadas abajo... ...bueno... ...alí de aquí... ...bueno... ...y por supuesto también hay que... ...el sector de sociedad... ...alí de tiempo de poco tiempo... ...bueno... ...y viene todo... ...señoros y señores... ...que no le quiepan nunca... ...el excepción... ...Rosso Caracol... ...bueno... ...el presidente... ...el presidente... ...el presidente... ...el presidente... ...el presidente... ...señoros y señores... ...el presidente... ...el presidente... ...el presidente... ...alí de siempre con los... ...como... ...el presidente... ...de qué manera... ...señores y señores... ...es infinitazo... ...señores y señores... ...que no le quiepan nunca... ...efectivamente... ...muy buenos amigos... ...ahí... ...podemos apreciar... ...el la siguiente que... ...ahora... ...muy buenos amigos... ...se encuentra... ...ya confiado... ...ya muy buenos amigos... Porque el suelo canado es una linda monta, señoras y señores. Por supuesto, muy buenos amigos. Todo sigue desmanando. Lo hace de buena manera. Y el cliente está, señoras y señores, totalmente poseído en los lomos del animal. Sí, señor. Buena monta, bellísima. Debería decir que los que van en las festividades de acá de Urasapo son una de las mejores montas. Y, señoras y señores. Aquí tenemos los pequeños amigos. Una de las preciosas que emparran en la raza trama. Un encuentro de la raza trama. De la raza kirra. Por supuesto, muy buenos amigos. Vámonos amigos. Me parece que se prepara el cliente para la calle. Además, vamos a ver. Desde el momento que les tiene conveniente. Señoras y señores. Ahí van a estar en la barca. En la situación de este momento. Por supuesto, muy buenos amigos. Contas que son delicadas. El sacerdote de este momento para el excelente público que esta noche nos acompaña. Muy buenos amigos. La gente lo hace. Bueno, por supuesto, muy buenos amigos. Esto es lo que vamos a presentar, señores y señores. Muy buenito y excelente Toro. Ahí está la maqueta. Muy inteligente. Regalemos ese fuerte aplauso, señores y señores. Sí que se lo merece. Verdaderamente sonamos. Talaza. El jinete viene de Honduras, de San Marcos, de Colombia. Y vaya que es un excelentísimo jinete. Por supuesto, señores y señores. Vamos a ver muy buenos amigos. Ahí tenemos el equiplano ahora ya. El sac exclusivo para los torenos. Vamos a ver muy buenos amigos. Ahí podemos apreciar el equiplano. Bueno, vamos a ver muy buenos amigos. Bueno, señores y señores, eso sí. Ahí tenemos el nombre de Rafa. Lo veo un fuerte aplauso. Me loco de la chapa de Paco. Si lo buscan decir, quiero ver la manera de replantar el tono. Ayayay, señores y señores. Vamos a ver muy buenos amigos. Vamos a ver muy buenos amigos. Vamos a ver muy buenos amigos. Ahí tenemos Colón. y por supuesto a este montador y haciendo sacrificio bien, a contarse en el siguiente ejemplar bueno, hay para y menos a Monsos, señores y señores porque va a ser un buen espectáculo el que se viene muy buenos amigos, viene Monsos estamos y camaraderos, le agradezco un gran aplauso muy buenos amigos, que son todos todos escuchamos fuerte el sostenso efectivamente el aminente a mano limpia no se agarra ahorita muy buenos amigos están tratando de despojar de la chiquitina y les regalamos otro buen aplauso muy buenos amigos buenísima posta excelentísima posta, señores y señores ahí podemos transpreciar el hombre de San Marco de Colón por supuesto, muy buenos amigos ahí tenemos ese tremendo palazo de la raza Paloma por supuesto, muy buenos amigos ahí podemos apreciar el siguiente muy buenos amigos de manera súper profesional efectivamente, muy buenos amigos San Solitario montando este ganado y aquí su compañero se golpeando y no puede avanzar todo únicamente el que está sacando todo el espectáculo en abril solamente él está sacando todos los todos que son bien con el final tenemos el amigo esta es la tercera monta que realiza el equipo gobierno martínez que realiza de este ganado de la familia Oyoba Gonzalo por supuesto, muy buenos amigos ahí podemos apreciar la madre del perfecto y por supuesto muy buenos amigos ahí tenemos a Alex que es el ganadito se tiene excelentísimo trabajo perdón esto aquí podemos apreciar señoras y señores bueno vamos a amarrar el ejemplar para que el cliente pueda hacer su baqueada y que no sufra el cáncer el mundo estos espectáculos son para disfrutarlo y el mejor momento de la venta verdaderamente muy buenos amigos efectivamente ahí tenemos una perfecta lazada de camello bueno vamos a ver un buen camino efectivamente ahora se trae el pata le ha colocado el cliente el cliente aquí aquí bueno vamos a ver y aseguramos el todo por ahí con la de la parte de la barrera bueno bueno vamos a asegurarlo por ahí efectivamente dos vueltas para que se den seguro el animal y por supuesto voy con los amigos el cliente está en solitario va montando ahora y por supuesto voy con los amigos no queremos ni que no se acuerda que no se acuerda no se acuerda no se acuerda y voy con los amigos ahí el cliente le explica directamente lo voy a hacer regalemos ese fuerte aplauso voy con los amigos muy buena monta muy excelente y por supuesto vamos a ir compañeros ahí podemos como no esto es una punta y los calles la única base de apoyo que el cliente ha usado son sus respuestas vamos a ir vamos a ver conmigo bueno vamos a ver conmigo vamos a ver lo que verdaderamente es volviendo vamos a ver conmigo vamos a ver conmigo a ver si las personas que están pueden ver el servicio por su mano a ver si el controlador va un poquito por aquí para que no veamos la gente en un poquito por aquí bueno bien y que hoy se viene con música y que hoy se va a poder 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 y que hoy se va a poder